España, wey Uh, shit, shit Pinche carcano, hijo de la verga Cuidado con el carcano Cuidado con el carcano Que bueno que mataron a Mar Muy bien A ese con las explosivas El Airo ese Va, ha cambiado aquí arriba Arriba muchachos Todo lo que sube, sube A pinche mona, wey Va, subir a puntuar Vale, ya estáis puntuando aquí dentro Vamos a salir, vamos a salir afuera Ya hay que matarlos, ¿no? Ya eh Bueno, pues estoy Estaría mejor adentro Pero matándome adentro Es igual a lo que estoy afuera Cuidado que tiene el carcano ese Va a entrar uno Sí, porque tengo mini Tengo, tengo mini falda No va a ganar Omar, ya estás arriba No, no, sonia Oh, no, sonia Oh, no, sonia Cama salida ahí Sí, déjalo ya No te la quebres Oh, shit Este güey, ¿quién se cree este? Ganó a la patrona Ganó a la jefa Muy bien Estáis que adelante ¡Gracias!